con Betty Torres, porque queremos hablar de volei también, Olimpio. Y vamos a ver si podemos conversar con ella, que es una representante del voleibol regional. Ella fue seleccionada de Trujillo en algún momento, y ahora está chambeando... Está chambeando en Víctor Larco, Olimpio. Lo único bueno que está haciendo el alcalde, ¿no? Lo único bueno ha sido convocar a Betty para que Betty haga una chamba en el distrito bonaerense. Bueno, está agrandada Betty, creo. ¿No lo quiere contestar, maestro? Contesta, Betty. Bueno. Por favor, dejo. Te la pierdes, ¿ah? La última. Y así en esta no contesta, te jodiste. Pierdes tu oportunidad. ¿No, Olimpio? Claro, mi maestro. No va a estar insistiendo, maestro. ¡Hola, amigo! ¡Buenas noches! Hola, Betty. Estás agrandada, que no contesta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, hola. Me estoy llegando a mi casa. Te paso, cuéntame. A ver, Betty. Te hemos visto muy activa en el tema del voleibol en el distrito de Víctor Larco. Y Olimpio me decía, ha sido seleccionada. Yo la llámala para hablar de voleibol. Listo. Ahí está. Lo deseo de Olimpio, la catedral del fútbol. Aquí son órdenes, Betty. ¡Claro! ¿Cómo no lo voy a conocer en el mío Olimpio? ¡Años! ¡Claro! Buenas noches, señora Betty. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se conserva? Señorita, señor. Señorita. Se mantiene, señorita. ¡Tengo compromiso! ¡Claro! Señorita. Aunque usted no lo crea, señorita. Tan guapa y señorita. Así es, Pemano. Lo veo feliz, Olimpio. Betty, te hemos visto muy activa en diversos colegios, a través de tus redes sociales. Estoy viendo en todos lados, que estás en todos los colegios. Pero hay un colegio que me ha llamado la atención, porque no te he visto que has aparecido por ahí, o es que no te han dejado entrar. Me refiero al Pío. Pío 12, me parece que es, ¿no? Amigo, primeramente agradecerte por la oportunidad que me das de llegar a tu público. Por cierto, Full Deportes, somos deportistas, y gracias que me sigues en todo momento como deportista para ver qué estoy haciendo por mi distrito. Primeramente, agradecer la oportunidad que me das para expresar a mis amistades, Víctor Martínez, yo soy de barrio. Y a tu pregunta, sí, he dejado un oficio al colegio Pío. He dejado con fecha 8 de julio, 8 de agosto. Sin embargo, le he dado seguimiento, tengo las pruebas, he vuelto a llamar. Hay alumnas que también me han dicho que por qué no he dejado ahí, qué criterios tengo solamente para otros colegios. Entonces, no es cuestión de que yo tenga que robarle a una persona para que me acepte a trabajar. Es un trabajo que la municipalidad está brindando a los colegios, y si el colegio no lo quiere aceptar, pues doy un paso al costado. Esto es gratuito, ¿no, Betty? Totalmente gratuito. La municipalidad me contrató para trabajar para el distrito, para formar talentos, y si el colegio Pío, como tú dices que no he ido, sí he ido, estimado Roger. He ido en reiteradas oportunidades, he llamado por teléfono. La señorita que estuvo al ingreso del colegio me dijo que no hay espacio, que no hay cancha, y que por favor, muchas gracias. Impulso le pedir una respuesta con documento para tener un aval, para que la gente no me critique, porque a mí me critica Betty, pero ¿por qué solamente esos colegios y nuestro colegio no? Tengo niñas que son de ahí, del colegio, que practican deporte. Entonces estamos dejando de lado a la niñez, y no apoyan, entonces ¿qué podemos hacer? O sea, es decir, a ver, el Pío, el Pío, el colegio Pío 12, ¿no? ¿Ese colegio no tiene, no tiene un espacio para hacer deporte? No tengo idea, porque yo he ido y he visto su campo grande, en las oportunidades que he ido, porque he dejado el documento, como te digo, no tengo la prueba, el cargo de las señoritas, pero ya más allá no puedo exigirlo. ¿Este colegio está ubicado en la organización San Pedro? Así es, amigo. Es un colegio grande, que es administrado por este, esto es católico, ¿no? Un colegio que tiene un cura, me parece que está a cargo de eso. Te vuelvo a repetir, estoy con el documento, le he dado seguimiento, tal vez así que mi jefe me pregunta, señora, la respuesta, entonces estoy insistiendo para que me hagan una respuesta por escrito, formalmente. Claro, si no quieren que te digan no. Claro. Para que después lo estén diciendo, no fuiste. Por supuesto, dicen el clavo, amigo, así es, así es. Papelito más en el sector público. Correcto. Ayer me chismearon, Betty, ayer me chismearon, que habías pedido 100 pelotas, más o menos, y que alguien había dicho, pero, este está loca, ¿cómo va a pedir 100 pelotas? ¿Es cierto eso? ¿No te quieren dar las pelotas? Bueno, te comento que no pedí 100, he pedido 200 balones, dones. ¿Por qué? Te comento rapidito. Los colegios tienen alumnas, tengo, en mayoría, tengo el mínimo en los colegios tengo 30 alumnos, y en máximo tengo 40 alumnas. Las críticas pueden llegar a las personas que no conocen, que no saben que una niña tiene que tener su balón. Claro. Sin embargo, pueden criticar a todos, pero teniendo el respaldo del alcalde, que es la persona que me ha contratado, y confía en mi trabajo, pues él ha designado el presupuesto de acuerdo a lo que sé, que me van a entregar todos los materiales. O sea, ¿sí te van a dar los 200 balones? Por supuesto que sí, el alcalde conversó conmigo, yo fui a su oficina, me reuní con él, y él está contento de saber que todas las niñas van a tener 20 balones por colegio. Caramba. Yo soy muy crítico, muy crítico, he sido muy crítico, muy duro, con la gestión del alcalde de Víctor Larco, el señor Clemen, en cuanto al tema deportivo. Lo critiqué cuando pintaron una pared que estaba que se caía del estadio. He criticado mucho la falta de mantenimiento del mismo, el maquillaje que está haciendo algunas juritas y que dice nueva obra, pero si está apoyando al deporte, es bienvenido. Creo que es lo único bueno que está haciendo en Víctor Larco, el alcalde de Clemen. Gracias, Roger, por el hincapié que haces. Yo preso mis servicios deportivos, todo lo que es voleibol. Respeto las opiniones de todas las personas. No soy política, soy deportista, y para eso me contrataba el alcalde. Y el resultado de todo esto, lo van a ver los padres de familia, y gracias a todos los padres de familia que están sentados en las lotras deportivas donde estoy trabajando, de lunes a viernes. Entonces, tengo cerca de 250 niñas que las tengo distribuidas en sus lotras deportivas de la municipalidad. Estoy utilizando nuestro coliseo, y tengo todo el apoyo, todo el apoyo tengo, entonces sería de real decir, no me apoyan, no. Tengo el total apoyo del alcalde para todas las niñas que va a haber balones. Esto es el inicio. ¿Y quién es el que lo ha querido? ¿Quién es el opuesto, Betty? Las personas que no conocen, las indirectas que a veces no entienden, pero ¿por qué piden tanto balones? Preguntan, ¿acá hay esto para trabajar? No, eso no es. Y cosas así, ¿no? Que esas cosas secundarias que las personas, te vuelvo a repetir, que no conocen, que una niña tiene que tener su balón. Imagínate, tengo 40 niñas que trabajan con dos balones, las niñas del último, de la última fiesta, van a dormir. Y a mí no me han contratado para hacer dormir a las niñas, sino para trabajar, enseñarles y sacar talento y salir a competir. Para eso me contrato el alcalde. Más o menos, Betty, tomando en cuenta que ya iniciaste con este trabajo, ¿cuándo se deben estar viendo los frutos de esta labor que tú tienes en beneficio del deporte en Víctor Largo? Mira, el trabajo corto, mediano y largo plazo. Recién estoy con contrato en la municipalidad. El alcalde está viendo mi trabajo. Yo creo que de acuerdo a mi trabajo voy a tener que responder a todos los objetivos que el alcalde me ha pedido, principalmente reactivar la liga de voleibol. Entonces, estoy feliz, estoy contenta y los resultados, siempre los he dicho, hay que trabajar. A los tres meses, a los tres meses, una niña ya tiene que comenzar a saber algo de la teoría del voleibol. A los tres meses, la niña tiene que empezar a hacer un antebrazo con la técnica, con la táctica, no jugar voleibol por jugar. La disciplina deportiva, yo quisiera que me visites cualquiera de los días que estás pendiente de nosotros, vayas y veas la estética que tiene una niña, los padres de familia, la disciplina, la hora de entrada, todo es correcto. ¿Por qué? Porque a las mamás de Víctor Larpiense les gusta el voleibol y yo estoy feliz porque es lo mío. Betty, una consulta que quería hacerte hace algunos días, ya no había oportunidad. Dime, amigo. Se entiende que para el tema del voleibol tiene que ser, para que tenga opción de repente en una selección de menores, tiene que tener una talla promedio, ¿no? Un metro ochenta o metro setenta y tantos. Víctor Larco, en Víctor Larco ¿hay chicas con un promedio de talla como para poder estar en una selección subquince, subdiecisiete? Te vuelvo a repetir, tengo doscientos cincuenta niñas seleccionadas de las cuales tengo dieciocho que tienen la medida de uno setenta y cinco, uno setenta que tienen once y doce años. Con eso te digo todo. Eso es importante, ¿ah? Es importante. Entonces, lo mejor y lo bueno que las niñas entran de cero. Nada, nada saben. Sin embargo, ahí estoy yo para enseñarles, para que sepan cómo es el voleibol y que vayan y defiendan nuestro Víctor Larco, que defiendan sus colegios, que defiendan los colores de sus instituciones, agradeciéndole a todas las personas que me han dado la oportunidad de ingresar porque ha habido también tropiezos, no es bueno decir que todo es un fácil, ha habido tropiezos y mandaron el oficio y lo han dejado en el último que ni siquiera lo han ido. Después de un mes han contestado, pero la insistencia, ahí estamos y ya comenzamos a trabajar y estamos ahí. Listo. Como te puedo repetir, todo en bien de mi distrito. Betty, ¿qué se necesita para reactivar la liga de voleibol de Víctor Larco? Primeramente, claro, primeramente convocar a todas las amantes del deporte de la net alta de mi distrito. Luego, conversar con los presidentes de los equipos de fútbol para que apoyen con sus equipos para reactivar la liga. Tengo el apoyo del profesor, del doctor Carlos Aguilar y del señor Erasmo Díaz, en la cual están pendientes y esperando cuando nos vamos a reunir para de una vez hacer el trabajo administrativo y luego sacar los equipos con los equipos de fútbol de Víctor Larco que yo sé que tengo todo el apoyo porque me llaman y me dicen Betty, ¿cuándo nos visitas? Betty, ¿cuándo nos visitas? Pero inicialmente quiero inaugurar la escuela municipal y luego será la reactivación de la liga. No es de un día por si acaso. La gente que no sabe de deporte piensa que ya me contrataron y mañana hago la liga. No, eso es un proceso. Un proceso como mínimo seis meses, como máximo un año porque no es fácil. Precisamente te hablaba de la reactivación de la liga porque hay ligas como la del Porvenir y Florencia Mora que prácticamente han sido dados de baja por la Federación Peruana de Mólez porque no activan. La Esperanza no sé en qué situación se encuentra. Trujillo no suena ni truena. Antes cuando tú estabas en actividad deportiva Hace poquitos años éramos potencia en el Vólez a nivel nacional contigo fuimos campeón de campeones nacionales tengo entendido. Así es mi estimado amigo y no opino de las demás ligas pero yo me preocupo con mi distrito mi distrito va a tener liga de voleibol las liga de voleibol que estoy preparando en los colegios van a tener sus equipos para eso trabajo para reactivar la liga de voleibol y todas las liga que entren a un club sean competitivos sus enseñanzas que vayan que compitan y que salgan y si Dios permite el otro año con el apoyo del alcalde yo tengo la seguridad que vamos a ir a cualquier evento que nos inviten como escuela municipal y ahí estaremos. Listo. Solamente uno chiquito el próximo 20 viene me parece un grupo de ex mundialistas y campeonas o subcampeonas olímpicas aquí a Trujillo sería bueno conversar también con ellas o llevarlos a las escuelas donde tú estás para poder incentivar el voleibol ¿no crees? Claro, claro, claro que sí pero te digo mi estimado amigo primero tengo que darle prioridad a las deportistas victorlarquenses como Nadia Cero Gilda Chico que también están aquí en el distrito sí, primero mi distrito y luego las invitaremos a las campeonas que también nos han dejado Laura hasta el Perú Listo Betty te agradezco por tu tiempo algo más que mencionar ¿verdad? Te agradezco por tu tiempo Betty muchísimas gracias algo más que quieras mencionar sí, 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 sí sí, sí, sí voy a ser muy honesta y públicamente lo voy a hacer primera vez durante tantos años que he vivido aquí en Víctor Blanco un alcalde me ha dado la oportunidad de trabajar en mi distrito gracias señor Enrique León Clemen por la oportunidad que me dio y me está dando el apoyo total para trabajar por mi distrito voy a sacar talentos voy a formar selecciones voy a hacer equipos de voleibol donde nuestro poliseo va a estar lleno de agravidas de barras y de tanta gente que necesita eso acá en Víctor Blanco mi compromiso es con usted señor alcalde y va a ver los resultados gracias amigo gracias a todos las personas que nos están escuchando y Betty Torres tiene para más acá en Víctor Blanco es nada por seguro gracias Betty muchísimas gracias muy amable Betty Torres excepcional de volei de Trujillo estuvo con nosotros a través de Viral Deportes y Deportes de Hotales en Cablevisión TV y en todas nuestras plataformas digitales aliadas